Esto me vas a acordar hace un año atrás. ¿Qué tal, Majestad? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal el año de reinado? Hermosa, hermosa experiencia. No tenemos ganas de dejarlo. Te iba a preguntar. Pero no, la verdad que lo vimos. Hay algo muy lindo y bueno, es buena dejárselo a otra persona que lo disfrute. Muy bien, ¿alguna preferencia? Sí, cada cual en su club, ¿no es cierto? Sí. Bien, por el lado de Perú estamos bien. Y estamos muy contentas y un poco nostalgiosas porque bueno, este año se nos termina el reinado, pero así son las cosas. Pero bueno, muy contentas todas. ¿De tu lado? Bueno, con un poquito de melancolía porque no quiero que termine el año. Pero bueno, está bueno también que otra persona la pueda disfrutar igual que nosotros. Gracias. Está empezando la conferencia de prensa. Se está haciendo en el salón Carrasco. Están llegando los abanderados directamente, los estandartes de todas las colectividades participantes. Subidos por las autoridades de la ciudad. Aquí, la Escuela Municipal de Danzas, portando el estandarte de las colectividades extranjeras. Mucho trabajo. Los trajes. Muchos de ellos. Muchísimas horas. Desbordados. Y también, muy costosos. En su confección. Muchas gracias. Chao. Gracias.